Yo sé que se acabó Pensar que yo te sigo fiel Como el primer día aquel Que tengo que pasar así mi soledad Soñando, pensando, acordándome De un año de amor De la orilla del mar De la hora azul En la noche estrellada Aunque tal vez Haya sido culpable Un año de amor Es algo imburrable Un año de amor Es algo imburrable Yo sé que hay alguien más A quien tu amor le das Le has de sonreír Como lo hiciste a mí Y es este sonreír Lo que me hace odiarte así Te odio pero igual No requiere error Ya con creces pagué No solo yo He sido culpable Y un año de amor Es algo imburrable No solo yo He sido culpable Y un año de amor Es algo imburrable Es algo imburrable No solo yo No solo yo No solo yo Lo que me hace odiarte así Y un año de amor Gracias.